Hola que tal amigos danielm4.1 con ustedes seguimos acá con Hugo en búsqueda de las piedras solares entonces habíamos quedado acá empezamos lo que son los mundos de nieve ok vimos como él es él en el nivel anterior o sea empezó allí en una jungla y cambió drásticamente a este escenario de nieve mira hubo siempre con su cara de tengo miedo ok entonces acá empezamos señores los niveles de nieve que son varios son varios a ver si hubo es nieve sí sí es nieve bueno es nieve sí ahora eso era eso era eso el sol estaba inestable fuera abajo eso mira cómo se está divirtiendo Hugo se está buscando las piedras solares y se divierte también un toga y wow ok listo Hugo te gustó el viaje ok empezamos entonces señores este nivel es bastante corto solamente hay que presionar unos botones acá que están en unas celdas vean eso que está arriba marca el color del botón entonces allá coño mira se le pica el culo mira como salta mira como salta marico mira le pica el culo mira mira tiene picazón de culo me pica el culo le pica suavecito mira después le empieza a picar más mira ok el que necesito es el verde para allá es donde se termina el nivel pulsar el botón verde pero bueno tengo aquí tengo que ir este y abriendo las demás celdas buscada aquí está tengo que buscar es el verde no espérense tengo que darle otra vez acá para salir para salir para salir para salir para salir dale pues dale pues coño Hugo pero presiona la cosa esta ah ahí va ahí va ok tengo que buscar es el verde marico mira mira me pica me pica me pica el culo me pica el culo me pica el culo a ver corre 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 ah coño de la madre este nivel es súper corto sino que yo estoy pendejeando acá o sea me están matando aquí de a por el gusto a ver abre pues eso es necesito la que tenga el botón verde marico que tenga el botón verde cuál es cuál es cuál es este es este es este es este es este es coño 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 de la tengo que hacer el recorrido otra vez ya va ya va ya va a veces que la cague porque toqué la 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 reja toqué la reja marico toqué la reja mira aquí está el que le pica el culo a ver ajá toco este perfecto 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 aquí otra vez aquí yo no tengo que esto aquí está aquí está que está coño pero vale en serio marico este nivel está tardando por por maricadas mía porque esto es súper corto ya va ahora sí vamos a darle rápido vamos a darle rápido lo que sé es que como estoy pendiente de agarrar las cosas que están dentro de las celdas más ahí sal ripito rapidito a partir de los 31 500 para que lo quayura viento para que lo que sea que es el rapitor before terminó voy a poquito ahora voy a traer background está aquí está el verde está Ore muy tarde que está verde pero coño vale no jodas una vez más una vez más una vez más coño pero este también hoy no marICO de sario a mí me van a venir matando acá en este nivel Me van a venir matando en este nivel A ver Sí, porque ya me han tocado varias veces Mira, ay, miren, ya casi, casi, casi Estoy listo, ay, ¿dónde está? Aquí está, ok Presionamos este, ¿verdad? Este necesita el azulito Cuando presione el azulito, ya sé que Ah, el azulito, este no es azulito Ok, abre esa mierda, coño A ver, tengo que esperar Que el botón suba Tengo que esperar que el botón suba Suba, 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 suba Ahí, a ver, listo Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Coño, pero Ay, Dios Este azulito, ahora sí abro el verde Ajá, coño, me mataron Ay, no Yo voy a tener que hacer un corte acá Yo voy a tener que hacer un corte acá porque me están matando Muchas veces Me están matando muchas veces Ok, vamos otra vez Una Ok, tatatatatatatatatata Recuerda que es cuando toque el azulito Ya está listo Espera que esta vez me salga bien Pero estos monos de mierda Este azulito Ahora sí, ahora sí, ahora sí No, marico Definitivamente A ver, si yo toco acá Si se debería abrir el camino O sea, la salida Si toco este Ahora sí, corre, corre La salida, la salida, la salida Ajá, aquí, este Ahora sí, la salida La salida Va a tener que hacer un corte De verdad Va a tener que hacer un corte Ok, a ver Abre ahí, abre ahí, abre ahí Ok, ahora sí Verde, 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 verde Verde, 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 verde Listo, listo, coño Por fin, vale Por fin, eso era todo, marico Verga Eso era todo, mira esa mierda Cinco minutos Sí, seis minutos ya Casi seis minutos de video En esta estupidez Bueno, ahora vamos a dejar Esto hasta acá se despida Daniel M4A1 Sí, ya ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente De nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cuales están en la descripción De este video Daniel M4A1 Gameplays y algo más ¡Suscríbete si eres nuevo en el canal! ¡Sí, tío! Gracias por ver el video.